Las ballenas comen copépodos, acá en el Golfo de la Península Valdés, y también comen soplankton. ¿Dónde estamos ubicados hoy? ¿Hace cuánto que venís al Club de Ciencias? Vengo al Club de Ciencias desde que estaban al lado de los capolocines y empecé a venir este año. Y vengo al taller que es sobre naturaleza. Y se aprenden muchas cosas, ¿no? Y sí, todo sobre naturaleza. Siempre son buenas. ¿Qué más se aprende en el Club de Ciencias y qué vieron el día de hoy? Porque sabemos que vinieron gente invitada a dar la charla, ¿no? Bueno, nosotros aprendemos cosas para convivir en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un campamento a fin de año y las charlas nos aportan bastante también. Porque si llegamos a ver algún animal que nos cuenta de la charla, ya sabemos más sobre el tema. Y más sobre las ballenas, ¿no? Que las tenemos acá tan cerquitas. Sí, en invierno nos encanta ver las ballenas. Todos creían que comían cuir, pero además que comen soplankton, también comen copépodos. Sí, en invierno nos encanta ver las ballenas.